María Laura, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que recién hablamos fuera de cámara, hemos tenido, o a veces pasan muchas cosas, y a veces uno no canaliza información, o a veces nos pasa de todo, todo junto. Hemos tenido una semana, digamos, la sociedad un poco revuelta por lo que pasó esta mañana, por lo que viene ocurriendo, y por lo que pasó, digamos, con esta invitación a todos los vecinos y esta problemática de salud, de la cual ustedes como concejales han tratado. Sí, bueno, esta semana también ha sido movida en cuanto a lo legislativo, ya que tuvimos dos sesiones. La sesión del lunes era, nosotros sesionamos todos los martes, y como el martes era primero de mayo, se pasó a la sesión del lunes, y bueno, y la que tuvimos especial ayer por el tema del boleto educativo. En la sesión del lunes se trató el tema de seguridad, que es interesante aclarar que el Consejo Liberante todos los años invita al comisario Comoglio y a de la MEA a estar presentes en el Consejo, y entre la agenda de temas que trata el Consejo Liberante, el tema de seguridad es uno de los que siempre, a principio de año, se pone sobre la mesa. Nosotros ya veníamos, hacía un mes y algo, tratando de coordinar por los diferentes temas que había que tratar en el Consejo, y los tiempos también de ambos comisarios, y este año ya había surgido también la intención de hacerlo partícipe a Pedro Díaz, para que estuvieran los tres. Y bueno, surgió entre medio la problemática de los últimos 15 días, que son de público conocimiento, y que bueno, apuró en una reunión que se terminó realizando el día jueves en la cooperativa con la policía, que fue el pueblo, y la sesión que ya estaba programada para el día lunes, que se llevó a cabo, y bueno, se dio una continuidad, pero era una sesión que ya venía programada hacía un mes, por lo menos. Que se iba a tratar justamente ese tema. Seguridad del pueblo, sí. Todos los años se hace, además de la problemática de los robos, también siempre consultamos, que bueno, este año por ahí se dejó un poco de costado, el tema de las salidas de los boliches, el tipo de los controles con los jóvenes, la seguridad, las previas, siempre son las preguntas que todos los años se hacen. Siempre decimos que cuando uno tiene que hacer alguna ordenanza, o tratar algo que tenga que ver, como en el caso de la seguridad, con lo que pasó ahora con el tema del transporte, el Consejo es un ente importante, porque de alguna manera es la voz del pueblo, o sea, donde el pueblo podía expresar alguna irregularidad que vea, ya me sé, seguridad como ahora, salud, alguna problemática, ¿no? Así es. Nosotros, el brazo más directo del pueblo y la voz es el Consejo Deliberante. Quizás no tenemos la conducta, todos los ciudadanos, de entender al cuerpo del Honorable Consejo Deliberante como tal. Mucha gente en la sesión del lunes, que no entendían mucho si era una reunión común, no, era una sesión donde nosotros tratábamos la problemática y después le dimos la palabra, a los ciudadanos que participaron, se dio por enterado que puede ir a las sesiones. Las sesiones son todos los martes, 20 y 30 horas, de no ser que haya un cambio por alguna cuestión puntual de horario de día, y están todos los ciudadanos invitados a ir a escuchar las sesiones que se tratan de los distintos temas. Las sesiones son, de no ser que haya una sesión particular que sea cerrada, siempre son abiertas. Sí, o sea, la gente puede asistir, escuchar, y si tiene alguna problemática, pedirle a Banca del Ciudadano, donde se le da la participación para que vayan y expongan sus temáticas, como por ejemplo hace 15 días la pidió a la Banca del Ciudadano la agrupación Buscocucha. Claro, para plantear una situación. Una situación y trabajar conjunto con el Consejo Deliberante un tema particular, en este caso el de los perros. Ahora, cuando hablamos de seguridad, porque por ahí hay la sensación que la inseguridad, entre comillas, es para un solo sector. En definitiva, todos estamos abocados a un posible asalto, robo... Independientemente de los cargos que cada uno puede estar ocupando circunstancialmente dentro del municipio, del Consejo Deliberante, somos todos vecinos, somos todos ciudadanos, y no hay diferencia a quién le puede pasar o no, a quién le puede alcanzar alguna de estas problemáticas. Más allá de lo que ha ocurrido hoy, que se ha detenido, entre comillas, digamos, a un principal sospechoso, la cual la gente ha citado mucho en cuanto a estos últimos robos que han domiciliario, digamos así, pero esto, digamos, con esto no termina, hay que seguir trabajando, ¿no? Más cuando hablamos de seguridad, ¿no? Que es importante. ¿A qué conclusión se llegó el día lunes? Justamente, independientemente de que se haya detenido alguien hoy, los hechos de inseguridad tampoco empezaron hace 15 días. Son históricos y seguramente, lamentablemente, van a seguir sucediendo. Lo que nosotros tratamos en el Consejo Deliberante es de buscar las herramientas para tratar de disminuir lo máximo posible. No va a existir nunca el delito cero, porque seríamos soñadores si lo creyéramos, pero sí tratar de disminuir la problemática. Y nosotros del Consejo Deliberante se tomó, o sea, se apoyó al petitorio de la Fiscalía, que era lo que el pueblo incluso fue y firmaron el petitorio. ¡Gracias!